Está justamente hablando en estos momentos el embajador de Estados Unidos y México sobre el fentanilo. Vamos a escuchar un poco de lo que dice. Cuatro empresas chinas, ocho individuos en esas empresas. Ellos estuvieron trabajando en sus delincuencias con un proyecto de llevar suficiente de los precursores a los Estados Unidos a Nueva York, llegando por Los Ángeles también, que tenía la potencia para matar 25 millones de estadounidenses. Solamente en lo que viene en estas cajas. En lo que viene en estas cajas que se enseñan en estas fotos aquí. Que se enseñan donde los, la confiscación que se hizo vinían arriba de 200 kilogramos de precursores donde esos precursores hubieran hecho de 50 a 55 kilogramos de fentanilo que tenía la potencia de matar a 25 millones de personas. Imagínense en eso. Eso es como la población entera del Estado de Nueva York. Pues la población entera del Estado de México y la Ciudad de México. Esa es la potencia de este veneno que venía de esas empresas chinas. Es importante que conocer que este veneno que llegaba, llegaba directamente a los Estados Unidos. Leyendo también todo lo que ustedes ya tienen, se conoce que también hay relación con México. Porque las organizaciones criminales que fomentan este daño a la humanidad operan al nivel global. No operan nomás en los Estados Unidos o nomás en México. Operan transnacional. Y por eso, esas acciones de hoy deberían de decirle al mundo que este es un problema global. Y tercero, la importancia de decirlo aquí en México. Que llevamos un esfuerzo fuerte y bueno con el gobierno de México. La mayoría de ayer y hoy en reuniones con el trabajo conjunto de los Estados Unidos y México para ver cómo podemos hacer hasta más para parar este flujo de estas drogas que llegan a los Estados Unidos y a México. Entonces, con eso, sus preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer, Roberto? ¿Tú llamas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Javier. Me he dicho a la reportera del norte de la Ciudad de México. Preguntarle, sé que siguen trabajando en este esfuerzo con el Tendanilo a las naciones. Ahora que Marcelo la renunció como canciller y que justamente Alicia Paxen la entraría en su lugar como secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes ya han tenido comunicación con ella? ¿Cómo van a seguir trabajando en este tema de Tendanilo? Y en sí, ¿le haré una segunda pregunta? Sí. Melina. 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 Melina Ochoa. Primeramente, estos son promesas, compromisos entre los presidentes de las dos naciones de México, de Estados Unidos, del presidente Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso en las reuniones que hemos tenido en la Casa Blanca, aquí en el Palacio este año, el ocho, nueve y diez de enero, de la importancia de tener una lucha global contra el Tendanilo. Por eso, el presidente Biden nombró a su enviada, Liz Sherwood Randall, que ya ha venido aquí con nosotros en México varias veces en este año. Y por eso también el presidente López Obrador nombró a la secretaria Rosy Sela como la enviada del presidente en esta lucha contra el Fentanilo. Entonces, ese esfuerzo lo llevamos sin cesar. Y lo de la secretaria nueva que llegará a Alicia, pues, hemos ya tenido comunicación con ella. Y ella, ya, pues, y ya llegando ya en unos días acá a México, este trabajo seguirá sin interrupción y con el esfuerzo fuerte y conjunto de Estados Unidos y México. La segunda pregunta sería, se acaba de avalar la política de deportaciones lanzadas por el presidente Joe Biden. Pregunta, ¿esto va a implementar o más bien a reducir las deportaciones de Estados Unidos a México? ¿Es lo de la migración? Sí. Miren, desde que llegué yo a México hace dos años desde que llegó el presidente Biden a su posición de presidente, hemos estado trabajando en lo de la migración porque sabemos que es un tema mundial. Cien mil personas. Bien, parte de lo que está sucediendo durante esta conferencia de prensa de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reafirmando lo que ya decía el propio canciller estadounidense en torno al problema del fentanilo, al cómo atacarlo y sobre todo en México, qué estaría sucediendo con ello. Le tendremos toda la información a través de esta misma pantalla. ¡Gracias!